hola canta players y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo bastante extraño no sé qué carajo está haciendo pug mobile pero tenemos un nuevo modo de juego similar a among us así como lo están escuchando la misma temática esto no sé si ves una especie de copia o plagio o es una colaboración con among us pero que yo sepan no es ninguna colaboración así que nada hoy les voy a mostrar un pequeño gameplay de este nuevo modo que está en game for peace como saben siempre sale todo primero y quien puede llegar a nuestra versión global puede que no yo dudo que llegues como algo muy no sé muy exclusivo tal vez de esta versión pero bueno tenemos acá el modo among us como vemos ahí ahí está la mesa donde se discute está el botón rojo para presionarlo y llamar a todos ahí para obviamente también discutir o echar a alguien pero es medio raro ese modo porque tenemos misiones tenemos o sea lo básico pero es como raro porque vi el gameplay digamos y en ningún momento como que echaban a alguien en sí sino que es como que bueno hay que eliminarlos o algo así la cosa es que se juega de a 10 igual que el amor a sobre mente y nada es como vamos a ver te marca dónde están las misiones y demás hay con una línea roja ahí se ve que alguien presiona el botón o algo así y están todos discutiendo como vemos ahí se ve bastante bueno interesante y nada es básicamente lo mismo tenemos que eliminar si somos obviamente el asesino el impostor tenemos que eliminar a los demás y así poder ganar la partida digamos muy similar al among us acá vemos la parte del voto como más ahí te pone el cronómetro y luego aparece para votar al lado de cada nombre o sea y elegir a quien queremos echar de la partida como vemos ahí ahí elegimos alguno lo votamos y listo pero yo cuando lo estoy viendo este y no vi que hayan echado a alguien o algo así no sé cómo funciona realmente además está todo en chino sean mucho no se entiende pero es más o menos eso ahí están los votos algunos tienen dos votos algunos uno algunos no y nada ahí calculó que no habrán podido echar a nadie y continúa la partida ahora vamos a ver algunas de las misiones ahí como para que ustedes más o menos vean cómo es y hay algunas misiones que son nuevamente parecidas al juego tenemos esta de los caños que es media rara justo ahí reportaron algo acá vemos otra misión que está que lo que es como el reactor cuando lo sabotean o algo así allá está está todo correcto vamos a ver un poco el mapa en sí porque está bastante bueno esto es como una especie de habitación de chicos hay varias cosas raras dentro del juego digamos diferentes obviamente no es amor hacen sí pero sí que es algo muy similar al juego si esto llega a ser una copia yo creo que amonas puede hacerle algo digamos un juicio algo así porque esto obviamente es un plagio claro del modo de juego que calculó que ellos no sé si ellos lo han alimentado pero no sé si tendrán alguna patentado o algo del modo de juego lo si no sé fue algo así como cuando se quejó de lo de fortnite por el tema de la copia del battle royale cálculo que among us podría hacer algo pero bueno así que bueno gente yo lo voy a dejar con el gameplay para que ustedes lo vean lo analicen porque bastante largo como para estar comentando lo hay varios detalles que me gustaría que ustedes lo vean así que nada gente nos vemos al final del vídeo ¡Suscríbete! Chau! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, gente, dígame qué opinan de estos de Pug Mobile y Among Us. Yo creo que puede ser divertido ese modo de juego, así que esperemos que lo alarguen en nuestra versión global. Ahí como para reírnos un poco, porque puede estar divertido. Puede que no, pero bueno, no lo vamos a saber hasta jugarlo. Así que nada, gente, déjenme en los comentarios su opinión. Y nada, yo me despido, nos vemos pronto en un nuevo video. Bye, bye.